Y estamos de regreso y empezamos con nuestra pregunta del día, auspiciada por un Salvador Dalí muy navideño. ¿Y tú, conoces la música que escuchaban tus papás? ¿No? Bueno, de eso tratan nuestros pretextos para conversar. Ya verás que la música, como te dije en un principio, es un buen pretexto para dialogar entre generaciones. Así que te invito a que veas nuestros pretextos para conversar. Pretextos para conversar. El otro día, curioseando en unos cajones de ropa vieja, he encontrado un chaleco de cuero que tenía el nombre de los motonetas. Lo he sacado y me he puesto. Me gustaba. Era la hora del almuerzo y he entrado al comedor, pinteando con mis chalecos recién descubierto. Entonces mi papá se ha puesto a reír. Le he preguntado por el chaleco. Él se ha puesto serio y no ha querido hablar conmigo. Me he dado cuenta que era de él y le he insistido tanto que casi me bota de la mesa. Después, en la noche, hemos hablado con mi mamá, de hombre a mujer, de madre a hijo. O sea, en confianza, ¿no? Me contó que los motonetas eran una pandilla de la paz, por los años 60 más o menos. Y que mi papá, junto con ese grupo, había hecho un cintín de locuras ahí, ahí en sus jodas. Me ha gustado harto oír esas historias. Entonces le he preguntado a mi mamá por qué se enojaba tanto mi papá conmigo cuando me veía con mis amigos, los queputs. Si él había sido de una pandilla también y por eso debería entenderme mejor que nadie. Entonces ella me ha dicho que esos eran otros tiempos y por eso eran mejores. Y que ahora los changos eran más peligrosos. Le he preguntado si sus papás también lo comprendían a él y me ha dicho que no. Y se tenían que esconder para que sus papás no se enteren. Entonces le he dicho que ahora los jóvenes hacíamos lo mismo. Y que si eran otros tiempos, también ahora nosotros necesitábamos expresar. Solo que a nuestra manera. Que tal vez si nos hicieran un poquito de caso y si no hablaran tan mal de nuestros grupos, tampoco buscaríamos portarnos mal. Después de un rato, mi mamá me ha dicho que le gustaría hacerme escuchar su música y comentarme sus cosas. Esas cosas de changos. Para que yo también le haga escuchar mi música. Esa que a nosotros los changos nos gustan ahora. Y contarle también mis cosas. Eso sí yo quería. Parece que esta noche voy a tener mi primer encuentro musical con mi vieja. No sé si va a funcionar. Veremos qué pasa. Les voy a contar otro día. Nosotros y nosotras, todas las personas, tenemos el derecho a ser diferentes, a vivir nuestra época a nuestra manera. Pero también a respetar a las otras personas diferentes a nosotros. Cada generación suele leer el mundo y la vida desde el estilo de su época. Esto muchas veces nos lleva a creer que las cosas que hacen o hacían las otras generaciones son malas, solo porque lo hacen de manera diferente a nuestra generación. ¿Se podrá generar espacios para el reconocimiento e intercambio entre diferentes generaciones? ¿Podremos construir una ciudad que respete mejor a todas las personas y sus diferentes expresiones? ¿Es posible convivir en la diversidad? Tenemos la palabra. Esta es nuestra ciudad. Un pretexto para conversar. Te repito la pregunta como siempre y tú conoces la música que escuchaban tus papás. ¿Alguna vez les has preguntado qué es lo que ellos escuchaban cuando eran jóvenes? Apuesto que te sorprenderían sus respuestas. Y por eso mismo te invito a que nos escribas a la página de Facebook de Don Pata y Perro y nos cuentes cuál era la música que escuchaban tus papás. ¡Tropeos! ¡No casi por días! ¡No casi por días! ACIANTE